Una popular carrera de autos regresará muy pronto al centro de Miami. Bueno, Sandra, Pibos nos explica en qué consiste la fórmula E y cómo se preparan los fanáticos. El sonido de los motores regresa al centro de Miami, pero esta vez... serán menos ruidosos y mejor para el medio ambiente. Las carreras de coches eléctricos nunca ha habido en el mundo. Es la primera vez, es la primera vez que se produce un campeonato como este. Y el campeonato lo que quiere es mejorar la tecnología de los coches eléctricos. La serie de carreras de autos Fórmula E con su innovadora tecnología inició este nuevo circuito en Beijing, China hace dos semanas y se realizará en 10 ciudades a nivel mundial. A Miami le toca en marzo. Vamos a tener las fiestas de aquellos que son fanáticos de este tipo de deporte y posteriormente vamos a tener la carrera que en anuncios solamente de las imágenes del downtown, nos va a dar entre 20 y 30 millones de dólares en el mundo, en el mundo. La pista será de 1.6 millas a lo largo de Biscayne Boulevard hasta la calle 11 y alrededor del Arena American Airlines. Actualmente cada piloto tiene dos coches, dos carros, como dicen aquí. Entonces, a mitad de carrera cambian el carro, siguen en el otro carro que está completamente cargada la batería y termina la carrera en el segundo. La carrera llega a Miami el sábado 14 de marzo, pero según el alcalde, los organizadores estarán aquí dos semanas antes para hacer un recorrido por las escuelas y educar a los niños sobre la tecnología eléctrica automotriz. Les informó Sandra Peebles, Noticias 23, Univisión.